Y pasó el tiempo, y el colegio tuve que dejar Con mil recuerdos, que en mi mente siempre quedará Del profesor que yo me reí, fue el que me enseñó la realidad Sé, sé que no es fácil olvidar Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera lo podrá igualar En las estrellas podrás encontrar la vida que él nos da Por eso canto Y mi mensaje quiero hacer llegar Sé que es humilde, mas con el alma se la voy a dar Es para usted en nombre de Dios Es para el maestro con amor Es para usted que nos guió Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera lo podrá igualar Y las estrellas solo cantarán al maestro con amor Por eso canto Y mi mensaje quiero hacer llegar Sé que es humilde, mas con el alma se la voy a dar Es para usted en nombre de Dios Es para usted en nombre de Dios Es para el maestro con amor Es para usted en nombre de Dios Es para usted que nos guió Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera lo podrá igualar Y las estrellas solo cantarán al maestro con amor Y las estrellas solo cantarán al maestro con amor